Esta canción yo se la escribí a un pastor que por una dificultad dejó al Señor. Está en el ritmo que se va a cantar en la poda del cordero que no va a ser el mariachi, sino el pañanato. Sorry mamita, así es la vida. ¿Qué quieres que yo haga si el Señor habla colombiano? Y este hombre se vio ante la dificultad y dejó al Señor. Se llama amigo vuelve a casa. Hay gente que la prueba desplazó a Dios. Hay pruebas que desplazaron tu pasión por el Señor. Dejaste de adorar, dejaste de servirte, dejaste de honrar a Dios por una prueba. Y yo te invito a esta noche para que te levantes mujer y ciñas tus lomos con la verdad. Te pongas la coraza de justicia. Calces los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomes el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y te pares firme y regreses a casa del Dios Todopoderoso. Vámonos, muchachos. Amigo, hace tiempo que te busco en la iglesia y no te veo llegar. Y te pregunto a los hermanos que te has hecho y nadie sabe de cuánto andar. He sabido que las luchas y los frenos te quieren regresar. Aún un mundo lleno de judicia, que es de mí y de maldad. Y yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto dirás que Jesús te enseñó que en el mundo hay aflicciones. Pero bien, ya después sí. Y yo sé bien que ver muy sin fuerzas, muy sin bragas sin lugar a cumplir. No te olvides que Jesús es la puerta a Él seguir. No te olvides que Él te llamas y en desiertos. No te olvides que no lo voy en escasez. Jehová prometió estar contigo y Él es fiel. Cansada, abatida, angustiada, vuelve a Jesús. Párate en su presencia y confía que todo saldrá bien porque Él está contigo. Solamente mujer confía, solamente mujer confía, solamente mujer confía. Ahí está la batalla, ahí está el problema, pero tú con la confianza vas a vencer. Amigo, el volver a donde un día Jesucristo con su amor no me escató. Es solo volver a ser esclavos del piso y del renglón. El precio que Dios pagó por ti nadie puede pagar. En Cristo solo hay que tener amor y libertad. Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto olvidaste que Jesús enseñó que en el mundo hay abstenciones, pero que ya la han nacido. Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero no ha sido fácil, pero no te olvides que Jesús es la puerta a Él es de ti. No te olvides que Dios es la puerta a Él es de ti. No te olvides que entre llamas y el desierto, no te olvides que el dolor y la escasez, que Dios va a prometer estar contigo y Él es fiel. Todas aquellas mujeres que van a poner su confianza en el eterno en un grito de júbilo. Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto olvidaste que Jesús te enseñó que en el mundo hay abstenciones, pero que ya la han nacido. Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero no te olvides que Jesús es la puerta a Él es de ti. No te olvides que el dolor y la escasez, que Dios va a prometer estar contigo y Él es fiel. Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto olvidaste que Jesús te enseñó que en el mundo hay abstenciones, pero que ya la han nacido. Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero no te olvides que Jesús es la puerta a Él es de ti. Mire, trae así una cosa, vaya a irme. Yo siempre digo así cuando me faltan como 45 minutos. ¡Gloria a Dios! Mire, tú tienes que ser movida de tu entorno al entorno y a la atmósfera de Dios. Todo lo que te he dicho ayer y hoy llegamos a esa conclusión. Tú tienes que ser movida de allí.